Yo soy como tu enfermera, hija. No, mamá, no, la única que me apoya siento mucho, hija. Tengo una beca, mamá. Sí, hija, pero tienes que rentar. Yo quiero vivir, déjame vivir. Ni siquiera sabes qué medicamentos le daban y para qué. Usted está quedando con el dinero de su hija. ¿No? Laura Sin Censura, este miércoles, 7 de la noche, en exclusiva por Unicable.